Ok, continuamos aquí la movida catorce ochenta de amplitud modulada, son las ocho de la mañana con diecisiete minutos, y bueno, continuamos aquí la movida, Rafael, estarás brindando tu información más al ratito, ¿Verdad? Claro que sí, Luis, te saludo nuevamente, muy buenos días, con el gustoso de siempre, y bueno, tienes por aquí. Tenemos una invitada el día de hoy. Claro que sí. Vamos a darle la bienvenida, ni más ni menos que, a ver, ¿En qué micrófono estás? ¿O qué? En el tres. Vamos a darle la bienvenida a Elizabeth Caballero. Mucho gusto, buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias. Tus amigas, tus amigos, ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? Bueno, la familia generalmente me llaman Ellie. Ellie, ok. Y, pero en los americanos, como encuentran eso un poquitico raro, yo le digo que me digan Liz. Liz. Así que ustedes pueden escoger quién me pueden llamar. Liz o Ellie. Ellie, no importa, cualquiera de las. Bueno, los latinos, obviamente, Ellie, estás en una radio en Madison, Wisconsin. Nada menos. De una estación latina, y bueno, te vamos a decir, Ellie, ¿Está bien? Está perfecto. ¿Se puede? Me encanta. Ok. Ellie, buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Bienvenida a la movida. Muchas gracias. ¿Cuándo te imaginaba? Donde sí la mueves. ¿Cuándo te imaginabas estar en en la movida, este, en una radio en español, en Madison, Wisconsin? No me lo imaginaba, ahora mismo estábamos hablando de que yo no sabía que había una comunidad de hispanos tan grande aquí en Madison, me sorprende. Y bueno, sabemos que tú vienes por una muy buena razón, nos visitas el día de hoy, estás promoviendo, este, precisamente vienes al Overture Center a hacer una presentación. Eres cantante de ópera. Exacto. Pero deberías de ser un, un artista, una actriz o algo. Eres muy guapa. Gracias. No, yo digo que tengo cara de radio. No, la cara de radio la tengo yo, Ellie. Y Rafael también, ¿O no? Claro que sí, tenemos cara de radio acá de nosotros. Pero ella muy guapa. Muchas gracias. Las pelucas y el maquillaje de la, del escenario ayudan mucho. Sí. Oye, ¿Sí te, te, te transforman? Sí, es, es muy bonito, sí, si tienes chance, pueden ir a mi website que es elizabethcaballero.com y ahí pueden ver muchas fotos de otras funciones que he hecho y me pueden ver de pelirroja, de yo soy rubia, de, de morena, de, de todo tipo, hasta de, de hecho salzuelas. Ajá. Donde me han puesto completamente mulata. Sí. Me han pintado todo el cuerpo y, y es muy bonito, vai, es un arte que uno se divierte mucho en haciendo diferentes personajes. Ahorita que entraste al estudio, no te conocía en persona, dije, chihuahuas, le vamos a tener que traducir el inglés al español, porque pareces güera, ¿eh? Pareces gringuita. Sí, muy güera, sí. ¿Te han dicho eso? Ojos de qué color? Azules. Azules. Oh, wow. Le tengo que dar las gracias a mi papá. A tu papi. A tu papi. Por el pelo rubio y los ojos azules. Bueno, hablemos de eso, o sea, ¿eres latina? Soy cubana. Cubana. ¿Nacida en Cuba? Nacida en Cuba, vine en el 1980 de Cuba, cuando tenía solamente tres años, por el Mariel. Así que si conocen la película Scarface, por ejemplo, vamos. Aunque yo no fui uno de los que causó mucho problema, porque era muy jovencita todavía. No eres problemática, ¿no? A esa edad todavía no. No. Y si es cierto, ¿sí causaban problemas? Eso fue una historia de cubana y, bueno, y de Miami, de los Estados Unidos, un poquitico muy pesada por todo lo que pasó. Complicadita, ¿no? Muy complicada, con las drogas que estaban pasando durante esa época, así que sí, fue. Bueno, dejemos de hablar de cosas negativas, Eli, sí, hablemos de lo positivo. Nos vienes el próximo, vienes con qué obra para empezar. La ópera se llama Don Giovanni, en italiano, es la ópera del Don Juan, así que es muy romántica y tiene mucha pasión. ¿Y la cantas en italiano? En italiano se canta y tiene subtítulos arriba en el escenario en inglés. Oh, en inglés, subtítulos en inglés, se canta en italiano, pero creo que muchos de los latinos posiblemente entendamos de algunas de las palabras. Claro que sí. Es italiano y el español son muy similes, muy, muy, muy similes. Por ejemplo, señor. Sí, exacto. Señor en español, señor en italiano. ¿Hablas italiano? He estudiado el italiano y como el español y el italiano son tan similes, ha sido muy fácil. Yo me puedo defender muy bien. Una vez en un tren cuando estaba en Italia, me quisieron dar un ticket porque no tenía algo, un cuño de algo y lo que le dije al italiano, vaya, él me entendió. Oh, sí. Me pude defender muy bien. Le dijiste es en cubano, ¿no? Bueno. Con un tono cubano. Con un tono cubano me salió lo italiano. Sería una actitud o un este, un sentimiento cubano, ¿no? Exacto, él me entendió. Sí. Oh, ok, y sí, inmediatamente me imagino reaccionó, ¿no? Sí, de todas maneras me dieron la multa, pero por lo menos me defendí. Platícanos de la ópera Don Giovanni. ¿Cuánto dura o cómo, de dónde proviene esta, esta obra? Bueno, la obra es de, del cuento de Don Juan. Saben que el Don Juan es un hombre que ha tenido muchos amores en todo el mundo. Esta es la, la, la imaginación de un compositor de Austria, en alemán, que la escribe en italiano. La ópera es así, muy interesante, ¿no? Vaya, viene de muchas partes del mundo. Y entonces, este individuo, Don Juan, empieza la ópera con una violación. Yo, el personaje mío es el personaje de Don Ana, Doña Ana, y sale Don Giovanni del cuarto de ella corriendo porque la estaba violando. Y entonces, viene el papá de Don Ana a defenderla, y ella sale corriendo, y en ese momento, Don, el Don Juan lo mata. Así que, empezamos bien fuerte, con una violación sexual y una muerte. Entonces, así que la ópera está bien calientica. Entonces, empezamos a conocer los demás individuos de esta ópera, como viene la loca de Doña Elvira, que es una mujer que él conoció en Burgos, que la hizo que se casara con él. Estuvieron tres días juntos, muy lindo, y después la abandonó, y ella lo persigue desde Burgos hasta Sevilla, que viene siendo como trescientas millas. Así que la mujer está un poquitico. Toda una novela, ¿no? Sí, es una tremenda novela. Así que conocemos a este personaje, y nos damos cuenta que ha estado con más de dos mil mujeres en toda Europa. Uh-huh. Mil tres en España solamente. Vaya, noventa y una en Turquía, hasta Turquía ha estado el hombre ese. Oye, y sí, ¿existió este personaje o es obviamente una fantasía, ¿no? Y yo creo que es una fantasía. Como estas canciones nuevas, ¿no? De que pura fantasía, ¿no? Es tipo fantasía, pero yo creo que es una, es como un cuento de Casanova, vaya, del personaje ese, del romántico, eso. Siempre vaya, a los hombres siempre le gustan, no voy a decir. Fantasear que demasiadas mujeres, ¿no? O sea, incluso hoy en día, fíjate que este, a veces nos ponemos a hablar y digo yo, ¿qué onda con esto de las canciones de estas de 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 la onda mexicana de los narcos y todo este asunto y que tienen mujeres por todos lados y que dinero y que camionetonas y armas y todo este asunto y todo es una fantasía. Imagínate, no nos gusta vivir en la fantasía, por eso el teatro es algo bonito para escaparse y vivir una fantasía por lo menos por unas cuantas horitas. Por eso vamos al cine, al teatro, ¿no? A despejarnos tantito, a disfrutar de alguna historia diferente, innovadora. Exacto, pero el teatro en vivo tiene algo diferente que no tiene el cine, que es eso mismo, es vivo. Uno puede ver exactamente la sangre, que uno está, el sudor, las escopías que uno hace en vivo, que es, es, es una energía muy bonita que me encanta el teatro en vivo. ¿Y cuándo llega Elizabeth Caballero a Don Giovanni? Bueno, yo soy la, yo llego muy pronto en la obra, como yo soy la que hago el, la, la protagonista de Dona Ana, Doña Ana, y yo soy la que me está violando y él es el que mata a mi papá, así que, así que empezamos conmigo, empezamos. Sí. La ópera en sí se abre con el sirviente de Don Giovanni que se llama Le Porello, y él, él en sí actúa como la narración de la obra. Así que él, 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 no, él es muy entretenido. Pero ¿cuándo llegas tú, Elizabeth? ¿Hace cuánto tiempo ya empezaste a desempeñar este papel de Don Giovanni? Ah, esta es la primera vez que canto este personaje. En sí, yo he cantado mucho el personaje de Doña Elvira, la loca que la abandonan y ella lo va persiguiendo, porque a mí me gustan mucho los personajes loquitos, vaya, vamos a decirlo. Pero esta vez estoy haciendo por primera vez el personaje de Dona Ana, que es como, es considerado de la primera dona, la primera, el primer personaje femenino de la obra, así que. Protagonista. Exacto, así que. Wow. Estoy muy contenta de poder tener esta oportunidad aquí en Madison. Eh, ¿cuánto tiempo tienes cantando, Elizabeth? Si se puede saber, sin, obviamente, me imagino como toda mujer, jamás evitar cuestionamiento de la edad, ¿no? Bueno, he estado cantando en sí profesionalmente. Por mucho tiempo, ¿no? Sí, no. O muy poquito tiempo. No, no, como, como casi 15 años he estado cantando. ¿En serio? Porque se empieza. Empezaste a los dos, tres años. Exacto, a los dos, tres años. Se empieza muy joven. Yo desde niña tomé clases de piano, cosas así, pero, y cantaba siempre desde niña en el coro de la iglesia, en la escuela, pero no empecé a estudiar hasta que salí de la secundaria de high school. Empecé a estudiar el canto y me inscribí en la universidad y me di cuenta que la ópera era algo que me gustaba porque en casa nunca se escuchó ópera. Lo único que siempre se escuchaba en sí, si se pudiera decir que la ópera era Sarsuela y Plácido Domingo. ¿Qué escuchabas en casa? Que, que tu familia siendo cubana, me intriga saber qué, qué escuchaban, qué tipo de música era lo que escuchaban en tu casa. Sabes que no me acuerdo mucho en, cuando a mí me criaron de niña. Anda, Lely. Anda, Lely. No, 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 porque me criaron. ¿Tu artista preferido cuál es? Ay, son tantos, la verdad. Te gusta la salsa, el merengue, el jazz, este, lo duranguense, los corridos, la banda. ¿Qué te gusta? La música hispana no la escucho mucho. Ay, no, qué pena me da decir eso. Bueno, pues, no le hace, en inglés, who's your favorite artist? ¿Quién es tu cantante? ¿Quién dices tú, wow, esa persona canta maravilloso, maravillosa, no sé? Bueno, me gusta Lady Gaga. Lady Gaga. Ella canta muy bien. Justin Bieber. Eh, perdón. Justin Bieber. Ah, Justin, Justin Bieber. No. No me pongan en esta posición. Bueno, Lady Gaga. Lady Gaga me gusta, me gusta también mucho Cristina Aguilera. Ok. Vaya, me gustan los cantantes que tienen, que tienen voz. Vaya. Y, bueno, Jenny Rivera, por ejemplo, tenía, tenía tremenda voz. No, no escucho mucho la, la música en hispano, pero sí conozco. Ajá. Ok. Pero, vaya. ¿En tu casa no bailaban? No, porque como te dije, me crié en una familia que era muy religioso. Y entonces, sí, escuchábamos más la música de iglesia y cosas así. Conocía mucho de boleros, los boleros, eso sí. Olga Guilló, sí conocía de ella. Eh, Benny Moré, vaya cosas así. Ajá. ¿Dónde vives, Eli? Ahora en estos momentos vivo en Miami, pero pienso mudarme para Filadelfia a fines de este año. Really? Yeah. Pasar más frío. No entiendo. Porque tengo que estar cerca de Nueva York. Y no quiero estar en Nueva York. Ah, ok. Sí, es difícil vivir en Nueva York. Es difícil. Muy caro. Muy caro. Y Filadelfia es solamente, a tren es una hora. Ajá. Y la renta y la, vaya, es mucho más económica que, que viviendo en Nueva York. Yo, yo he comentado de que si algún día me llegaría a ganar la lotería fuera yo rico y tuviera casas en ciertos lugares donde yo quisiera, creo yo que Miami sería una de las ciudades donde me gustaría vivir. Es muy linda. En sí, la verdad, es muy linda. Lo que es mucho calor. La humedad. Es horrible. Pero en un palacio con aire acondicionado. No importa. Pero cuando tienes que salir de ese palacio. Verdad. En el Lamborghini que te compraste. Ah, wow. Qué sufrir, ¿no? Este, con esos detalles que nos acabas de decir de la obra, Eli, este, pues, no sería, yo creo que es lo mejor de presentarse en un teatro como, como es el Over to Center, que está precioso. Es un teatro muy lindo. Aquí en Madison tienen un teatro muy, muy bonito. Esta es la tercera vez que vengo a cantar en él. Así que lo conozco muy bien y me gusta mucho y es, es una, un, un espacio impresionante, la verdad. Claro, yo he tenido la oportunidad de ir dos o tres veces ahí y bueno, se queda uno impresionado. Oye, sabemos que tú en, en una ocasión te presentaste, has estado en Sábado Gigante. Exacto. Platícanos de don Francisco. Ay, la pasé muy bien. Me imagino que te ha de haber hecho algunos avances, ¿o no? No. Porque, porque, porque don Francisco tiene, tiene, este, la fama de ser acá un don Juan. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, sí, yo creo que sí, sí, pero él se portó muy bien. Él es una persona, vaya, lo respeto mucho, en serio. Él, la verdad, yo dijera que él tiene casi dos caras. Él tiene una cara para adelante de. Como presentador. Exacto, para adelante de la cámara y cuando se acaba, cuando se, se, esa cámara se, 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 se cierra, vaya, es una persona muy seria y conoce mucho de la ópera en sí. Estuve, tuve la oportunidad de estar en un programa que, que ellos hicieron en Sábado Gigante que se llamaba Su Majestad La Voz. Eso fue como hace casi, casi cuatro, cuatro años, tres, cuatro años. Y yo fui una de las jueces. ¿En serio? Y la pasé muy, muy bien. La verdad, fue una experiencia muy bonita. Ajá. Y en YouTube hay algunos clips que pueden ver. Ándale. Y pueden, ¿cómo los buscamos? Eh, yo creo que si escriben Sábado Gigante Su Majestad La Voz o Ópera, esos son los tags que pueden, que pueden encontrar mi nombre también. Ok. Don Giovanni se llevará a cabo, habrá dos funciones. Exacto. El viernes veintiséis de abril a las ocho de la noche. Ajá. Y el domingo veintiocho de abril a las dos y media de la tarde. Exacto. ¿Solo dos funciones? Solo dos funciones. Entonces, qué pena, ¿no? Y eso. Y después, uno se imaginaría, pues, un día después detrás de otro, ¿no? Pero hay una separación de viernes a domingo. Sí, generalmente eso es la práctica que se hace mucho en la ópera porque cuando el caso, cuando uno canta en ópera, es cantando sin micrófono. Ok. Es cantando en estos teatros grandes que son como, ¿cuántos asientos hay en el Overture? Como casi dos mil. Más de dos mil asientos. Así que imagínese uno tratando de cantar en este espacio que es muy grande, cantando sobre una orquesta y sin micrófono. Así que... Si tienes una fuerte voz. Exacto. Por eso estudiamos por tantos años. Cuando eras niña, ¿gritabas o no? O eso lo desarrollas o lo adquieres. Yo creo que desde niña he tenido una voz muy fuerte porque siempre me mandaban a callar cuando estaba gritando, pero es algo que con el estudio sí se enfoca y es algo que se trata de dominar. Como poder cantar sin micrófono en un local muy grande. Entonces, al hacer eso, es importante tener un día de descanso, de reposo y se canta el próximo día. ¿Cuánto te tardas para prepararte para salir al escenario? ¿Es difícil o es tardado en tiempo? O sea, son cinco minutos antes, media hora antes. Yo siempre me doy quince minutos, como por ejemplo los deportistas que se hacen su calentamiento, ellos se hacen stretches y esto y lo otro. Como para nosotros los cantantes de ópera o los cantantes en general, deben de tomarse unos cuantos minutos de calentar la voz. Yo en sí siempre me doy unos quince minutos para calentarme bien. Para las niñas que tengan pensado tal vez algún día desempeñar lo que tú estás haciendo, ¿qué recomendaciones les das a las jóvenes, a las jovencitas que nos estén escuchando? Bueno, nos hace falta también jóvenes. En México, por ejemplo, yo no sé qué le ponen al agua a México, pero salen muchos tenores buenos de allá. ¿En serio? Así que nos hacen falta más cantantes masculinos también. Sí, yo creo que es algo con las rancheras que se cantan allá, que la verdad que producen muchos tenores. Como Vicente Fernández, así, o sea. Exacto, muchos cantantes muy buenos de México. Rolando Villazón es uno que me cae en mente. Bueno, Plácido Domingo, aunque nació en España, pero se crió en México. Muy buen cantante también mexicano. Es mucho, mucho cantante mexicano buenísimo, la verdad. Sí. ¿Qué piensas tú de la política en Cuba? No, no te creas. Un tema muy espiritual. Hablamos de Fidel y Raúl. Los hermanos Fidel y Raúl. No, no, no te creas. Estoy bromeando. No, no, fíjate que el otro día, el otro día, este, entrevistó aquí una persona que se apide a Castro. Digo, ¿y qué me dices de tus primos Fidel y Raúl? La matas. Me dicen, le digo, no, pero es que yo conozco unos primos de Fidel y Raúl, este, pero no son Castros. Viven en Monterrey, Nuevo León. Ay, joder. Inmediatamente dices Fidel y Raúl y obviamente se... Se fue para Cuba. Sí, se fue para Cuba, pero no. Imagínate. Perdón, Luis, ahorita que dijiste, y hablando de política la hiciste, es que se pusiera pero rojísima. Volteé a verla, se puso coloradita. Ay, la política no me gusta. Vamos a hablar de religión, vaya, la prefiero. De religión también es cuestión. Dicen que tres cosas cuales nunca se debería de hablar. Política, religión y fútbol. ¿Cuál es tu deporte preferido, Eli? ¿Béisbol? Se juega mucho el béisbol en Cuba, ¿no? Sí, yo dijera, no, fútbol es uno de mis... Bueno, en uno de los tiempos que tuve libre con estos ensayos, mi novio vino conmigo a Madison y nos metimos en un carro y fuimos hasta Green Bay para ver Lambeau Field en Green Bay, Minnesota. Who cares? Miss Wisconsin, perdón. So, a él le gusta, a él le gusta los Green Bay Packers. So, él me dijo que tengo que decir que me gustan los Packers. Who cares about the Packers? Yo soy originario de Texas, I'm a cowboy fan. You're a cowboy fan, but you're a... Tú no puedes decir eso aquí. Sí, claro. Donde quiera. He tenido problemas aquí con los güeros. Me imagino. Que decir que... It's not easy, como digo en inglés. It's not easy being a cowboy fan in Wisconsin. I bet. So, bueno. Muchas gracias por visitarnos el día de hoy, Eli. Sabemos que tu tiempo es limitado. Suerte el próximo viernes 26 de abril y el domingo 28. Nos vemos. Este... Y esperemos verte ahí en el escenario. A ver si te acuerdas de nosotros ahí. Claro que... ¡Ey! Va a estar allá al fondo, allá mero arriba. ¡Ey! Es un cuento... Una fantasía muy simpática. Cántanos un pedacito. No, no te creas. La tiraré en la mano. ¡Wow! ¡Órale! Padrísimo. Yo sé que no se debería de hacer eso. Son muchas gracias. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Ya. Oh, my God. ¡Wow! Sí tienes una voz fuerte, ¿eh? Y ahí me estoy cuidando un poco. Oye, ¿y sí cantas otras cosas? Aparte, ahorita que cantaste ranchero así, ¿sí te has puesto a cantar así tipo con mariachi? Ay, a mí me encantaría, pero vaya, del tipo que cantan, especialmente las mujeres, como cantan el mariachi, es muy diferente a como cantamos en la ópera, pero es muy difícil también. Le tengo tanto respeto a las mujeres que cantan mariachi. Hay algunos, este, mariachis, algunos cantantes, hablamos del calentamiento vocal, ¿no? Nunca haces calentamiento con un tequilita o, ¿no? Bueno. Ejercicios o... Después de la función. Después de la función. Sí, voy y me tomo una tequilita o una vodka o eso sí, pero antes de la función trato de evitar. Vaya, es una carrera que se sufre mucho porque tengo que evitar ciertas comidas, ciertas bebidas, tengo que dormir bien, tengo que estudiar mucho, así que es, pero lo hago porque me gusta. Sí. Para mí esto no es trabajo. Oye, Eli, habemos muchas familias, los latinos normalmente salimos con toda la familia. Esta obra, ¿se pueden llevar niños? Yo creo que sí, se pueden, sí, creo que sí porque es PG rating, vaya, o PG-13 rating. Es un tema que es un poquitico fuerte. Al principio. Al principio. Al principio y en sí toda la ópera porque en el final, vaya, es lo que es en la ópera, uno debe de llegar a una ópera que es un poquitico diferente en el teatro. Uno debe de llegar conociendo un poco de la obra. Así que, por ejemplo, al final de esta obra, el don Juan, el sacrificio de él es que él no se arrepiente, así que es lo que pasa, que viene el papá mío, de don Ana, viene del infierno y se lo lleva con él porque no se arrepienta de los pecados. De todo lo que ha hecho. Así que es un poco fuerte también en ese sentido, pero vaya, en sí es una obra que tiene una lección porque uno debe de arrepentirse de lo mal que hace. Bueno, ahorita lo que voy a hacer, lo primero, en cuanto te vayas, te voy a buscar en YouTube. A buscarme. Porque sé que estuviste en Sábado Gigante. Para más información en el internet también, ¿se pueden comprar los boletos a partir de cuándo o ya están a la venta? Ya están a la venta los boletos, pueden ir a madisonopera.org y ahí pueden buscar los boletos. madisonopera.org Exacto, y tengo entendido que son muy económicos algunos de los tickets y se van, y la van a pasar bien. Como dije, el teatro en vivo es algo muy especial que lo deben experimentar aunque sea una vez en su vida. Me imagino no tanto antes, pero después te podemos, salen, en algunas ocasiones he visto que salen los artistas, los cantantes, a saludar al público, ¿ustedes hacen eso o no? En sí no sé cómo es, cómo se hace aquí, yo creo que después de la función si salimos para una parte a saludar a alguno de los donadores, fotos, 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 cosas así, así que si esperan en la parte de afuera, nos pueden encontrar y... Ahí en el lobby me imagino. En el lobby mismo nos pueden, nos pueden encontrar y saludar y me encantaría, a mí me encanta conocer personas nuevas y mal autógrafos y... Tomarse la foto del recuerdo, ¿no? Eli, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, la pasada muy bien. Muchas gracias por levantarte temprano y estar con nosotros aquí en la mañana, muy guapa. ¿Sabes qué es muy difícil para nosotros? Es muy difícil levantarnos tan temprano porque como las funciones siempre duran tan tarde, nos demora tanto acostarnos temprano, así que para... Se imponen, son nocturnal, ¿no? Son de noche. Sí, nos convertimos en, vaya, nocturnal, exacto. Bueno, gracias por estar con nosotros, suerte. Nos vemos el viernes veintiséis y el domingo veintiocho de abril, el veintiséis empieza a las ocho de la noche y el domingo a las dos y media de la tarde. Es al cual pienso yo ir al de las dos y media de la tarde el domingo después de misa de la iglesia. Después de misa. Nos podemos ir y estar ahí contigo, visitarte y verte cantar, que sabemos que tienes una maravillosa voz. Gracias, muchas gracias. Felicidades, suerte y nos vemos. Gracias. En unas dos semanas, ¿no? En dos, exacto. Sí, en dos weeks, ok. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, estaremos viéndote en dos semanas. Continuamos aquí en la movida 1480 de amplitud modulada. Vámonos a un corte de... Vámonos con un tema y ahorita regresamos aquí en la movida 1480 de amplitud modulada. Vámonos. 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 Vámonos.